A mi estilo te canto mi negro, a mi estilo voy Me tira, tíralo, pasalo, písalo Sete amigo, que el tiro no tiene muerto Sete amigo, que el tiro no tiene muerto No tiene muerto, no, a ser ego Entra mi flow, entra mi clan, mi voz como Jackie Chan Que lo que dan mil cuentos, mil promesas que enganchan Yo sí, yo sí, lo que te digo vivo El dinerito es el gobierno quien lo roba chico Habla, tú habla, como si yo te fuera ajeno Habla, tú habla, política cochina febo, pedo Porque tú esperas que por la crisis voy a hablar Así que pueda, 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 mentira Tíralo, tíralo, pasalo, písalo Sete amigo, que el tiro no tiene muerto 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 El invento es la vara trazante Que utilizan todos los cuenteros Los que dicen verdad no son tantos Dime cuántos y dónde los quiero Dime cuánto les puso llegar Y si son buenos No es por nada pero no dan ya Nervios ni miedo La mentira puede correr años Tiene ingenios, eso no lo niego Recordando los tiempos de antaño Solo puedo quitarme el sombrero Lo que tengo es musicalidad Quiere de lejos No es robado ni copiado es más Que se le da no es otra da Tíralo, tíralo, pasalo, písalo Sete amigo, Sete amigo, que el tiro no tiene muerto Se le doy La mentira no pasa Si lo espera, desespera, así que Quiere de más una vez Con tu si no lo ves La mentira no pasa Si lo espera, desespera, así que Ya te vas una vez, tonto si no lo ves Tíralo, tíralo, pásalo, písalo Se te abrigo, que el pigo no tiene vuelto, no Se te abrigo, tíralo, pásalo, písalo